La carnea que ya mete presión por el otro lado, está a punto de caer la jaula del forzudo Si el P.E.K.K.A. le mete un espadazo, podríamos estar muy bien porque creo que esa carnera... A ver... Muy buenas chicos, ¿qué tal? Soy Bale y ya estamos por aquí con un nuevo vídeo de Clash Royale En el día de hoy vamos a estar probando uno de los tantos P.E.K.K.A.s que hay en Clash Royale Pero en este momento el mejor para mí es este que tenemos por aquí formado Tenemos P.E.K.K.A. con Príncipe Oscuro, con Baby Dragon, carnera, mago eléctrico, rayo Porque la reina arquera está muy de moda, tronco, pescador ¿Qué cambios le podéis hacer a este mazo? Pues podéis jugar evidentemente si os apetece con Mola de Nieve o con Barbarrel por el tronco Pero os recomiendo que dejéis el tronco porque al final este es un mazo hecho para contrar al meta Hay muchos ejércitos de esqueletos en el meta, entonces el tronco nos va a venir mucho mejor que un Barbarrel Luego el P.E.K.K.A.R. siempre es una garta súper fuerte hasta que no la enerfeen Y hasta Abril de momento no hay más cambios de balance Podéis cambiar el rayo por cualquier otro hechizo si no os encontráis contra demasiadas reinas arqueras en las copas En las que os encontréis Príncipe Oscuro que se podría sustituir por un fantasma o por una bandida Y el resto del mazo la verdad que lo dejaría tal cual está Dicho todo esto vamos con la primera partida Primera partida por aquí nos va contra el compañero Jürgen al cual yo le voy a empezar ya directamente con un Príncipe Oscuro por aquí Sabéis que nuestro mazo se va a beneficiar bastante más de esperar a un por dos delixir Porque podríamos meter P.E.K.K.A. con el rayo, con la carnera, hacer incluso ataque de doble línea y dificultar mucho la defensa del rival Pero no os voy a tener aquí liqueando hasta el minuto del doble elixir Así que vamos a ir empezando ya un poquito Nuestro compañero tiene Príncipe Oscuro, Espíritu Eléctrico y Verdugo Creo que con esa combinación de cartas solo hay un mazo de P.E.K.K.A. Cementerium Es decir, Cementerium con Espíritu Eléctrico Sí, hay un mazo que progresivamente traeréis en el canal Porque quiero saber cómo se juega ese mazo O sea, no tiene sentido jugar Cementerium con Espíritu Eléctrico Pero hay varios top mundiales que lo hacen y que están bastante altos O sea, que no activarán muchas torres Así que ya estudiaremos cómo juegan esos señores De momento le metemos un poquito la presión por aquí con el Príncipe Oscuro Con nuestro B.D.Dragon Habíamos hecho una muy buena defensa Habíamos sacado un poquito de ventaja del elixir Así que nos podemos permitir el lujo de hacer lo que acabamos de hacer Porque veis que nuestro Príncipe Oscuro va a conectar la torre Bueno, no en este caso porque basta un tornado Pero ya no tiene absolutamente nada de elixir para defender a la carnera El tipo que se enfada Quería salir de la Jola del Forzudo Y la Jola del Forzudo, la verdad, que ahora mismo sería una carta Que le vendría bastante bien para utilizar en defensa Pero no es el caso Ese mazo no tiene estructura Sabemos que debería llevar P.E.K.K.A. Es muy probable que también tenga un hielo Así que mucho cuidado cuando nos vengan los Tementerios en el x2 del elixir Vale, no tiene el tornado para activarse torre Así que ese mago leítico lo va a tener que defender Supongo que con Verdugo Directamente peca en la cara O ciclar el Príncipe Oscuro Ahí está el Verdugo Que con ese Verdugo No sé si le da la vida suficiente para activar torre Pero es algo que a mí me tienta mucho Lo voy a intentar, eh Ponemos el pescador por aquí A ver, enganchame al Verdugo, compañero Creo que sí, eh Va a disparar, ahí está Perfecto Nos activamos la torre Independientemente de que tenga espíritu eléctrico o no Lo hacemos más bonito Activamos la torre con el Verdugo Quedarse con ese protip Porque la verdad es bastante bueno Y el compañero que nos pone buena partida Porque sabe que va a estar jodido Pero no cantéis victoria tan pronto Porque al final, al tener hielo Puede congelar la torre de arqueras La torre del rey Y que tampoco se note tanto el hecho De que tengamos nuestra torre del rey activada Con lo que más cuidado vamos a tener que llevar Es con ese señor que acaba de posicionar Este compañero en el campo de batalla El dragón infernal Vamos a meterle por aquí El maguito eléctrico Para evitar que nos desintegre al peca No sé si le va a meter hielo o no De momento no toma esa decisión Lo cual a mí me viene genial A ver si el Príncipe Oscuro Termina perdiendo el escudo Porque me tentaría mucho, la verdad Que meterle un rayo De hecho, creo que el mago eléctrico Le va a pegar, ahí está Nos quitamos al verdugo Le hacemos un poquito de daño A la torre, al Príncipe Oscuro Y encima nuestro mago eléctrico Se queda con vida Para resetear un poquito A ese dragón infernal Ya veis esto Que le hemos forzado el tornado De momento no voy a meter carnera Voy a empezar con peca desde atrás Aprovechando que hemos tradeado al infernal Y no meto la carnera más que nada Porque aunque no tenga el tornado en rotación Sí que tiene una congelación Que podría haber usado De forma defensiva Y evidentemente también tenía el peca Que desintegra la carnera Y no nos vamos a querer enfrentar a él Defensa curiosa esta, eh Un cementerio un poquito defensivo Nosotros vamos a meter rayo Más que nada porque Tenemos que tirar el tronco sí o sí Para limpiar esqueletos Y con eso vamos a conseguir Rematar al verdugo Hacer un poquito daño en la torre Y bajar lo suficiente La vida del peca Para que no sea un problema Baby dragon desde atrás El que coloca ya su siguiente peca Vamos a llevar mucho cuidado Como bien os he dicho anteriormente Con el dragón infernal Podemos poner el peca por aquí Porque a su dragón infernal Todavía le queda un poquito de recorrido Así que tampoco Hay tanto problema Ponemos el mago eléctrico Me vais a decir Te puede tirar un tornado Te puede tirar un hielo ya Pero es que Con el daño que le hemos hecho Al dragón infernal Y estando ahí el verdugo Sabiendo que está tiro de rayo No hay ningún tipo de problema Si lo puedo salvar Estaría genial Que de hecho creo que sí Ataque ya un poquito A la desesperada Separáis la carnera De la torre del rey Para que no le dé con el hielo A todo En caso de que tire hielo Metéis sin ningún tipo de problema Un tronco Pero vamos Tampoco creo que os vaya a hacer Demasiada falta Tienes que defender al principio oscuro Compañero El hielo La verdad que no ha sido el mejor Que has tirado en el día de hoy Ganamos así esta primera partida Y os dejo ya con una segunda Segunda partida por aquí Mirad lo que puede cambiar El simple hecho De tener la torre del rey Activada en una partida Así que yo os recomiendo Que si vais a jugar En vuestros mazos De todos los días O pescador O tornado Se tratéis de aprender Todas las activaciones De torre Posible Porque seguramente Muchos no conoceríais Esa del verdugo Porque no suele suceder Tanto en las partidas Y no es la más habitual En youtube sorts O en tiktoks Vale el compañero Cerrealex Nos había empezado Con espíritu de fuego Una valquiria Y nos había tirado otra carta Que la verdad Ahora mismo No recuerdo Vemos que tiene flechas Podría ser un mazo De cementerio Me da un poco de miedo Empezar con peca No sea que caiga una reina Arquea al puente Por el otro lado O alguna cosa así Así que vamos a empezar En este caso Con el pescador Es decir Bale pero si te lleva Un gigante eléctrico Y te tira gigante eléctrico Pues me habría partido la torre No estaba más o menos calculado Que poniendo el peca Tampoco habríamos tenido Demasiados problemas Buena bola de fuego Este señor Que creo que lleva Un mazo de cementerio Aprovechando que no tiene Las flechas Y que estamos resistiendo A su dragón infernal Aparte que acaba de gastar También la bola de fuego Podemos presionarle Un poquito con la carnera Que al final le va a meter Un poquito de daño A la valquiria Un poquito de daño Al mago eléctrico Con la ayuda del bebé dragón Y vamos a hacer Así un poquito de daño También en su torre No sé si va a meter Cementerio o no Que en teoría Debería ser su win condition Pero de todos modos La defensa va a ser la misma Principio oscuro En el caso de que hubiese Tirado cementerio Pondríais tronco Y tampoco tendríais Mayores problemas Vamos a entrar enseguida En el por dos Eso nos va a venir Bastante bien Ahora compañero Por tu vida No me tires un cementerio Porque me harías La verdad Bastante daño Le voy a tratar De meter un paseo Como bien veis por ahí A su dragón infernal Sabiendo que Al bebé dragón Me lo va a traer muy fácil Y sin tener el mago eléctrico En rotación Creo que lo mejor Que podemos hacer Es distraerlo Y así hacer que nuestras torres Se lo vayan quitando en medio Ahora que ha gastado las flechas Y el dragón infernal Aparte Y estamos a punto De entrar en el por dos Podemos tirar nuestro P.K.S atrás Que por cierto También va a tener Nuestro rival Sabemos que ahora mismo Tiene bola de fuego en rotación No las flechas Por lo tanto No puede matar al mago eléctrico Que de momento Al parecer Lo vamos a necesitar Para reseter a su dragón infernal Porque este señor Todavía tiene que terminar Ciclándolo Ahí está el dragón infernal Tampoco lo vamos a tener Que reseter con mago eléctrico Porque lo vamos a hacer Con el rayo Llegaba tarde la valquiria No conseguía proteger Absolutamente nada Una bola de fuego Y ya un tanto Del pánico Se podría decir Así que le presionamos Al puente rápidamente Con todo lo que tenemos El mago eléctrico Hasta luego O sea le podéis decir Bye bye Aprovechando que no tiene Demasiado elixir Que todavía tiene que defender Por ahí Le vamos a hacer P.K. al puente Por el otro lado Si tira dragón infernal Ya vamos poniendo El mago eléctrico De todos modos Yo supongo que pondrá Una valquiria Para evitar que lo resete Aunque ya lo hemos conseguido Entonces lo vamos a tener Bastante bastante bien Podéis seguir presionando Por la otra línea ¿Qué pasa? Que tiene mago eléctrico Entonces no os lo recomiendo tanto Si no vais a tener elixir Para acompañar con el rayo Nos vamos a calmar un poco Voy a poner Veo y dragón por aquí Tenemos su torre Más o menos A tiro de dos rayos Y troncos Y no me fallan Demasiado las cuentas Así que teniendo Toda la ventaja En la partida No vamos a tratar De hacer grandes locuras Más que nada Porque se nos podría Terminar liando Vale vamos a poner Pescador Nos vamos a llevar al P.K.A. Le ponemos también Nuestro P.K.A. Esperamos a que se acumulen Bastantes esqueletos Para poder meter El tronquito por aquí Ahora nuestra torre Se va a girar Y el mago eléctrico En vez de en el cementerio Lo vamos a usar Para resetear al dragón infernal Y complicar mucho más La defensa Del P.K.A. De este compañero Que creo que la bola de fuego No iba ahí Compañero La bola de fuego Desde mi punto de vista Tendría que haber ido Al mago eléctrico Pero bueno Dejádmelo vosotros Por los comentarios Que habríais hecho En ese caso Alex ha decidido Tirar una bola de fuego Al P.K.A. Pues bueno Cada uno con lo suyo De momento metemos Un baby dragon por aquí Buena defensa Consiguió hacer este señor De mi carne Y de mi pescador Baby dragon Tronco Mago eléctrico Defensas buenas Del cementerio No vamos a dejar Que peguen muchos esqueletos Porque si no Se nos podría terminar liando Ya que vamos a entrar En el por 3 en breves Y el cementerio Es una win condition Muy fuerte Sabéis lo que pasa Que este señor Tiene muy tocado sus torres Y al entrar en el por 3 Nosotros nos podemos poner A ciclar hechizos Y si encima Te encuentras un mago eléctrico Por el camino Pues mejor que mejor La carrera parece una tontería Pero defiende bastante bien Al cementerio Así que la posicionamos Ya por ahí Voy a tirar el tronco arriba Me voy a reservar El mago eléctrico Para el cementerio O bueno Directamente voy a poner El principio oscuro Que puede poner un poquito Más el pecho Metemos rayo arriba Y conseguimos ganar Así también esta partida Para dejaros con la siguiente Tercera partida del vídeo Por aquí Nos toca contra el compañero Malakai Al cual le voy a desear Un pedazo de buena suerte Nos remangamos un poquito Y vamos a estar ciclando Con tronco Que es lo que menos Nos puede perjudicar A no ser que seamos Tan desgraciados De que nuestro rival Vaya a llevar un loadbait Aunque con bomber Dudo mucho que sea Ese mazo de loadbait Es más probable que sea Una excavadora O un gigante eléctrico Contra el que la verdad Vamos bastante bien preparados Porque tenemos Rayo para la reina arquera Tenemos carne Para alentizarlo un poquito Tenemos peca Y tenemos pescador O sea que compañero Espero que no lleves Gigante eléctrico Por tu bien Ahí está el gigante eléctrico Le vamos a poner a papu peca Directamente por aquí En toda la cara A pesar de que esté La reina arquera El tipo más o menos Hace el aguante Veis que he puesto el peca Ya que estamos Para que se quite primero La reina arquera No le haga tanto daño Y luego se pueda quitar Al gigante eléctrico Fácilmente Más que nada Porque la reina arquera Le va a meter más daño Al peca Del que lo va a hacer El gigante eléctrico Y así ese peca Me queda para el counterpulse Con esto lo que conseguimos Es que vaya tradeando tropas Como en este caso Va a ser el forzudo Además de que Teniendo la torre Completamente intacta Nos podemos permitir Comer un poco más de daño De ese gigante eléctrico El compañero que se pone a llorar Y más que te vas a poner a llorar Cuando sepas que llevo pescador Y es que incluso Me voy a poder activar La torre del rey Con su gigante eléctrico De momento ciclamos con tronco Calmadamente No lo vamos a necesitar A ver Para el bomber Puede ser que lo necesitéis En algún momento El tronco Para utilizar tronco Más la caída del mago eléctrico En eliminar esa carta Pero tampoco es que sea Una carta demasiado peligrosa Aquí podemos meter radio A esta señora De hecho Si lo vamos a hacer Porque estamos haciendo daño A la torre Que queremos Y ahora podría llegar a meter Gigante eléctrico Pero de todos modos Tenéis pescador Ahora no va a caer Gigante eléctrico al puente No se pongáis nerviosos Más que nada Si calculáis un poquito el elixir 5 de la reina arquera 4 del principio oscuro En 1x1 elixir No vas a poder acumular Esos 8 de elixir Para tirar el gigante eléctrico Directamente al puente ¿Cómo vas a defender aquí? Supongo que esqueletos Que sabéis que se pueden poner Para que el principio oscuro Le pegue a 2 Y luego a otro Así falicitáis un poquito más La defensa Pero a este compañero Se ve que le ha dado Un poquito de lag mental Está a punto de caer La jaula del forzudo Tiramos tronquito Más que nada para ciclar Y raspar un poquito Además si le hacemos daño A la reina arquera Pues eso Que nos vamos a estar llevando Si mete el gigante eléctrico Al puente Podríais meter un rayo Pero la verdad Que no lo veo ni necesario Voy a poner el peca por aquí Está al caer la invisibilidad Entonces ya el peca Se va a quedar un poquito más libre Mirad Como él no sabe que tenemos pescador Todavía creo que no lo hemos mostrado Lo que podemos hacer Es tranquilamente Poner el principio oscuro por aquí Para que vaya traeando al bomber Se vaya dando un poquito la vuelta El pescador Para llevarnos a este señor A la torre del rey Fácilmente Nos la activamos Sin ningún tipo de problema Aquí vamos a estar tirando Un tronquito La carnea Que ya mete presión Por el otro lado Está a punto de caer la jaula del forzudo Si el peca le mete un espadazo Podríamos estar muy bien Porque creo que esa carnera A ver Ahí está Conecta la torre La va a terminar tumbando Bueno no De hecho vamos a tener que gastar el rayo No me hagas un break con esqueletos Compañero Que estamos grabando un vídeo de youtube Y estaría bastante feo Tiramos el rayo Ganamos también esta partida Y os dejo ya con la última del vídeo Última partida del vídeo Por aquí nos va contra el compañero Letuf Life Y estáis viendo que este mazo de peca Va bastante bien en el meta Y puede sacar matchup Contra casi todo Lo que se está jugando Y contra mazos así Más ladrones Como podría ser el gigante eléctrico De la partida anterior Vemos que tiene ejército de esqueletos Para algo tenemos el tronco en el mazo Así que no nos tenemos que preocupar en exceso Vemos que tiene mosquetera Entonces es muy probable Que sea este mazo de gigante Cementerio Con flechas No sabemos si lanzarrocas Mini peca O barros de elite Incluso principio oscuro Que podrían ser las cartas Así más tochas de EPS Que tenga ese mazo Aparte de la mosquetera De momento nos la vamos a pesear por aquí Tiraríamos ahora mismo Peca Para el gigante Ahí está Tiraríamos tronco Directamente al cementerio Y lo que tenemos que buscar Es ciclar el baby dragon Porque lo vamos a poder necesitar Para matar a los bats Que sí que no nos vamos a poder quitar De en medio Evidentemente con un tronco Por eso os digo Que también sería muy interesante Jugar este mazo Con bola de nieve Podríais matar ejércitos de esqueletos Y bats Entonces estaríais bastante Bastante cómodos No creo que haya sido Su mejor cementerio Porque el peca Ya estaba lo suficientemente avanzado Como para tradear fácil A ese gigante Y el lanzarroca Si se dais cuenta No está llegando A hacer el splash En la torre Entonces nuestro peca Baby dragon Príncipe oscuro Que están avanzando por ahí Se lo van a quitar Bastante fácil Y de hecho nos van a poder Permitir salir al counterpuss Nos jugamos un prey De ejércitos de esqueletos Bueno no lo vamos a poder hacer Más que nada Porque ya hemos llegado Demasiado tarde No me esperaba que el compañero Lo fuese a poner tan pronto Sabiendo que teníamos El tronco en rotación Y disponíamos del elixir Para poder hacerlo Aquí si queréis Podéis tratar de robar Con un pescador al puente Un par de golpes En la torre Pero creo que no os va a compensar Es mejor que se ahorreís Ese elixir Y vayamos empezando Desde atrás con el peca Es decir Bale pero tiene gigante Ya pero tú tienes pescador Y te puedes llevar al gigante Donde te dé la gana Aparte de que Con la ventaja del elixir Que tienes Eso te puede salir Bastante bastante bien Vamos a meter el príncipe oscuro Detrás del lanzarrocas Más que nada Porque si metemos El mago eléctrico La piedra del lanzarrocas Nos lo va a empujar Y eso la verdad Que no estaría demasiado chido Que nadie tire rayo ahí Porque es muy probable Que caiga primero un gigante Para bloquear Aunque si veis que no lo hace Vais a tirar el rayo Directamente por aquí Encima el príncipe oscuro Le conecta el lanzarrocas Hacemos daño a la torre Que nos interesa Y nos sale bastante bien la cosa Creo que este compañero Se ha equivocado Y en vez de cementerio Tenía que haber tirado Simplemente Lo que habíamos comentado Que si no recuerdo mal Os había dicho Un gigante Para proteger todo De ese rayo Tienes birros de 3 Y no bats Curioso Cuanto menos Carnera que pega otro golpe Nos deja la torre A tiro de rayo Y aparte Como está ralentiendo El gigante Indirectamente Estamos haciendo tiempo Y no nos empiecen a caer Los cementerios Aquí te vas a comer un rayo Sintiéndolo mucho compañero Es muy probable Que me caiga una snowball Para ralentizar Y tratar de robar Pero vamos que No va a haber tiempo Para mucho más Ponéis mago eléctrico Ganamos así también La última partida del vídeo Que queréis que os cuente Este mazo de peca va muy bien No es muy complicado de usar Y le puede ganar prácticamente A todo lo que hay en el meta Día de hoy en Clash Royale Así que dicho todo esto Vamos a ir despidiendo el vídeo Recuerda como siempre Dejar tu pedazo de like Tu suscripción Y utilizar también el código Bale En la tienda De cualquier juego de Supercell Me despido por aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Bye